Eme aquí con Ofelia Pastrana. Ofelia, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Qué bonito poder estar acá. Qué gusto saludarte. ¿De dónde proviene el odio hacia quien es distinto a la mayoría? La verdad es que no tengo una solución a eso. Pero sí podemos hablar un poco de por qué aquellas personas que somos odiadas es a quien nos cae la responsabilidad de definir por qué sucede. Para mí es irracional. Hay gente que anda por ahí nomás diciendo, ¿sabes? O sea, no seas feliz, no seas tú. No existas y no convivas con la vida como sientes que se debería convivir. Y luego ahora yo tengo que responder por eso, ¿no? En últimas, yo no tengo por qué justificar quién soy. Soy quien soy. Y así nace una o así vive una. Pero es como yo preguntar, ¿por qué hay gente que no le gusta que alguien sea mexicano? Yo no sé. Hay millones de cosas que hemos podido identificar. A veces viene la ignorancia. A veces viene de un miedo personal. Esto hace que hay algo aquí en mi corazón que me asusta, ¿no? Y que entonces ahora esas personas se confrontan por algo, pues solo porque tú existes. Y de nuevo, tampoco es mi responsabilidad que se confronten por eso estar en mi cariño, ver si yo quiero acercarles con amabilidad al tema o no. No es mi responsabilidad ni siquiera educar a alguien que no esté en este tema. Pero sí sucede y es complejo porque hablar solamente de la gente de la diversidad no pone sobre la mesa que también hay gente excluyente. Y de ahí viene. Si tú quieres que tu empresa sea muy buena para la gente LGBT, podrías o recapacitar o despedir a la gente homofóbica o transfóbica. Si quieres que tu empresa sea muy buena para las mujeres, puedes recapacitar o despedir a la gente misógina. Y puedes seguir xenofobia, racismo, clasismo, en fin. En alguna entrevista que concediste hablabas de la hegemonía odiante. Sí. ¿Qué es eso? Pues parecería que la gran mayoría de la gente en una cantidad de espacios se tilda más hacia la exclusión. No más porque hay dinámicas de poder. Es que, a ver, se habla de la mayoría y de la minoría. Tú estás en una minoría. En México se habla de que las mujeres estamos en un espacio de minoría. Y cuánto perdón hay cuatro millones más de mujeres que hombres en México. Y de entrada te queda la pregunta en un momento. La minoría es ser hombre. Pero aún así, en los espacios laborales esto no se ve. ¿Por qué? Porque hay una presión en el caso de todo aquello de la mujer. Pues que viene es una presión patriarcal para eliminar la existencia de la mujer en muchos lugares. Del otro lado también puedes ver cómo hay una cantidad de esfuerzos para que se incluyan a las llamadas minorías. Pero si sumas a todas las minorías, somos más que la mayoría. ¿Y quién es esa mayoría? A ver, hagamos un análisis de quién es quien excluye. Hombres blancos, pudientes, cis, hétero, amatonormados, hétero, perdón, neurotípicos, que están en poder. ¿Sabes? Que a veces podríamos hasta, depende cómo definas el quién es, la hegemonía o la mayoría, podrías hasta excluir a mucha gente de México. Porque bien que dirías, esta gente no es blanca. Para algunas personas en Estados Unidos podrías decir esto de cualquier persona en México, me explico. ¿Sabes quién seas? Y entonces deja la conversación del, ¿por qué hay un grupo que en últimas puede ser tan pequeño que oprime tanto? Y te das cuenta que es una dinámica de poder, dinero y muchas otras como presiones sociales que vienen desde una historia, que es justo lo que se busca deshacer a la hora de tener esta plática de la diversidad. Porque la diversidad no busca que alguien tenga superioridad, sino que convivamos. O sea, se busca igualdad, equidad y que en últimas se acepte que hay gente que no es de ese grupo en particular y eso no nos hace personas menos válidas. ¿Qué tanto se ha avanzado en México en particular en la aceptación de las personas transexuales? Pues depende de quién preguntes y dónde te asomes. La verdad es que podemos decir que en México, por un lado, tiene unas cosas muy de avanzada. A fin de cuentas, en México hay apoyo de clínica condesa y hay leyes que permiten una cantidad de cosas muy bonitas para el tema de todo aquello lo trans. Inclusive hay leyes que apoyan a las infancias trans, que me parecen muy importantes. Pero otro lado también, por supuesto, es México. Es un país donde no más, o sea, asomemos a ver las estadísticas de cuántas mujeres salen muertas diarias, diarias, en el país. Y entonces te topas que también lo que hay en casos de odio y de transfeminicidios y lo que hay en casos de maltratos y gente desaparecida y demás. Entonces en últimas puedes decir, bueno, yo no sé si esto es de avanzada. Así que depende de por dónde te asomes y demás. Yo creo que México de todos modos ha hecho pasos agigantados en este tema. Hay gente abiertamente LGBT en el gobierno, es importante decir. Hay gente que ha movido las leyes de tal modo que, por supuesto, que muchas personas de las diversidades, varias, podemos existir. Pero todavía, desde mi corazón, como que pasamos de tener uno a dos y necesitamos cien. Pero tenemos dos. Entonces yo me voy a agarrar de este cien por ciento de mejora, del uno al dos, pero todavía... Se duplica. Sí, se duplica. Pero todavía no podemos quitar así como la pluma del cuaderno de que, bueno, lo que falta es mucho. Y la verdad es que vas y miras y no es que digas, claro, como en estos otros países donde esto ya se solucionó, porque en Estados Unidos es por un pletotipo de problemas. Digo, es por sectores, pero los hay. Y miras como el mundo desarrolla en general y hay unos casos que dices, oye, qué impresión que esto todavía se tenga que hablar. Porque no es como que la gente LGBT hubiéramos aparecido ayer. Hay gente que piensa que existía la vida normal y se le dio clic derecho a añadir gay. Y yo así, mira, si esto existía desde hace... O sea, hay gente gay desde antes de la existencia de lo que sabemos es la iglesia moderna. Claro que no es una moda, no es algo que acaba de llegar. ¿Pero por qué tardó tanto tiempo en abrirse? Pues quizás a lo mejor es porque entrando a la era de la información se comienzan a caer muchos muros de desinformación. Nos comenzamos a enterar que mucha gente más es así. Esto aplica en muchos espacios que no solo son los espacios de la diversidad LGBT. Dentro de todo esto que tenga que ver con los feminismos, hay una situación que no es muy bonita, pero que en últimas genera comunidad. Y entonces, digamos que podemos rescatar un poquito bonito, que es esto del cuento del Me Too, que no es un cuento, perdón. Las historias del Me Too son historias de mujeres diciendo, esto también me pasó a mí. Y entonces te das cuenta, de modos muy horribles, que a muchas mujeres nos han puesto muchas complicaciones rudas y difíciles enfrente. Y cuando ves cómo funciona eso, pues entonces, bueno, podemos comenzar a identificar dónde hay más problemas y sobre eso operar. Pero de nuevo, esto es porque entramos a la era de la información. De todos modos, la conversación de la diversidad LGBT viene en México desde hace 100 años o más. Y en Estados Unidos, pues la bandera LGBT que ocupamos ahorita, pues es una bandera que ya cumplió 50 y tantos años. Entonces, es una larga historia de gente saliendo a la calle a marchar, a veces con mucha rabia, buscando un mejor espacio. Entonces, también podemos hablar mucho de ese largo y bonito y hermoso activismo que se ha dado por toda la gente que está detrás de esto. Claro, me llamó la atención que mencionaste las infancias trans. Sí. ¿Podrías hablar un poco más de eso? Claro. Entonces, el tema es, las leyes de los temas trans, en últimas, lo que buscan no necesariamente es la cirugía ni las hormonas, que es lo que dicen mucho, sino que se respete la identidad de cada quien. Yo me identifico, yo sé que así me siento, entonces necesito que mis documentos también lo reflejen. Esto es como decir, yo no quiero tener este apellido o yo no quiero tener este nombre, que se me asignó al nacer. No más que en este caso habla acerca de un género. Y entonces, más comprobado no puede estar el tema de que apoyar la identidad de la gente, sobre todo cuando se trata de un tema trans, ayuda, ayuda mucho. Y en este caso en particular lo que se dice es que se permita hacer el cambio registral desde jóvenes. Entiéndase desde menores de edad. ¿Qué dirás tú? Bueno, un momento, los y las niñas no saben de qué están hablando, ¿no? Pero también al mismo tiempo a las infancias se les considera lo suficientemente aptas para decidir con quién quieren vivir cuando sus padres se están divorciando. Entonces, sí hay un juego ahí de, ok, yo creo que sí pueden. Del otro lado, las leyes de los temas de las infancias trans también permiten que cambien su nombre otra vez. Se arrepintieron. Bueno, pues así cambias el documento otra vez. Pero mientras eso no se puede hacer, mientras se le niegue la identidad a una infancia trans, literal, le estás haciendo pasar obligatoriamente por maltrato psicológico hasta que llegue a los 18 para que pueda hacer el cambio. Le estás exponiendo a bullying, a maltrato escolar, a que no le den seguro, a muchas cosas. Y por consecuencia entonces es una necesidad que se considere que la gente trans no nacemos mágicamente a los 18, sino que tú escuchas historias desde los 6 ya sabía, desde los 10 ya sabía, a los 14 ya lo había visto. Y hay pocos lugares en México que apoyan que se haga el cambio registral desde jóvenes, pero sí hay. Y entonces eso es un gran, 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 gran apoyo que no siempre se ve. Esto habla un poco de cómo en México sí ha habido gente activista muy lista y muy de avanzada que ha puesto esto ahí para apoyar a la gente de la diversidad. En últimas tampoco es que somos tantas personas trans para que se hable tanto del tema trans. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué opinas sobre la forma en que se expresan muchas personas en las redes sociales, concretamente sobre los homosexuales o los transexuales? Bueno, en redes sociales en particular hay que hablar de cómo las redes sociales son unas máquinas de discusión hechas a propósito para que estemos platicando en esto del debate y la pelea, hasta insertados o insertadas en la toxicidad. O sea, no podemos descartar que las redes sociales en particular nos impulsan a que discutamos. Y por consecuencia vamos a encontrar gente que realmente no les importa el tema, nomás entrarán ahí a hacer un desorden, porque ese desorden es monetizable. Las redes sociales son así porque son medios, digamos que informales, que monetizan la atención y la discusión requiere de mucha atención. Si alguien llega y te dice alguna barrabasada en redes, ahí te quedas, cada vez es por horas, hablando con alguien de yo, que eso no va a cambiar tu vida ni la de esa persona. Pero de todos modos, los puntos que levantan son puntos que hablan mucho acerca de, de nuevo, mucha ignorancia, mucha desinformación y sobre todo un deseo de que no exista algo por fuera de una supuesta norma, que yo pongo en duda si es norma. Es que, a ver, la tasa de arrepentimiento de las transiciones es como el 2%, eso es mucho más bajo que el arrepentimiento del matrimonio. Y aún así viene gente a decirnos de que se va a acabar la sociedad porque una persona en una cantidad titánica de otro grupo de gente quiera ejercer en el deporte siendo una persona trans. Es que no hay suficientes personas trans como para ser un equipo de fútbol, como para que digan que somos el final del deporte femenil, ¿sabes? No hay para ser dos equipos de fútbol para que tengan un partido entre sí. Entonces vas a redes y escuchas o ves o lees de estas cosas y te das cuenta de que realmente la gente de lo que está hablando es un desconocimiento. Por ahí hay una estadística que la gran mayoría de la gente que habla mal de la gente trans no conoce a una persona trans. Y pues entonces es muy fácil decir cualquier cosa así, ¿no? Sí, claro. Ahora que mencionas los deportes y a mí que me encantan, que lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿qué tan importante ha sido el deporte en tu vida? El deporte ya marcó a mí desde hace mucho tiempo. Mi señora madre enseñaba, creo que era aerobics en casa y yo crecí en eso. ¿En dónde creciste? En Colombia, de paso. Sí, de paso yo soy colombiana. Yo vivo en México hace como 14 años. Sí. ¿En qué parte de Colombia? Yo soy de Bogotá. Bogotá. No más que trabajo en la comunicación aquí en México, entonces también mucho le echo a mi acento. Y muchas cosas han pasado con eso, pero soy tan colombiana como soy mexicana. Y dejando eso de lado, yo me crié como en el ámbito del deporte. Hicí mucho deporte profesional o semiprofesional en lo que estaba estudiando, de hecho, en ese entonces eran artes marciales. Ahorita me ingresé con un hermoso rubro del deporte que recomiendo mucho, que es el baile pole en tubo, que es un deporte que tilda para hacer deporte olímpico de paso y que despierta muchos raros sentidos también, porque la gente lo asocia con una cantidad de prácticas que en últimas... A ver, el pole sí viene del trabajo sexual, pero entonces mucha gente lo descarta por una remarcada putofobia y un odio al tema del trabajo sexual y que eso es todo otro tema que no tiene nada que ver con el tema trans, pero que lo colinda. Pero como sea, el deporte es gran parte de mi vida. Yo me considero, así sea en chiquito atleta, y me llevo así de tal modo. Yo hago más o menos unas seis a ocho horas de ejercicio semanal, que eso supongo que me debe inscribir, pero en algún espacio del entrenamiento medianamente formal. ¿Cuánto mide eso, Ophelia? 1.90 cintacones. ¿1.90? Sí, soy una persona alta, sí. ¿Y entonces los deportes tenían que ver o se favorecía tu estatura? No siempre. De paso, cuando convives con las transiciones como lo hago yo, en mi caso yo tomo un tratamiento hormonal que me bloquea testosterona. Entonces el doping suele ser tomar testosterona. En mi caso yo tomo medicinas para quitarme testosterona. Es como el verdadero antidoping, ¿sabes? Y ahora imagínate una persona así de alta, con menos masa muscular y con menos capacidad de formar músculo. Eso me pone a mí en una desventaja. Y es todo un reto porque entonces cuando eres una persona trans y ejerces en el deporte, tienes que trabajar mucho más que cualquier otra persona si estás en un tratamiento hormonal. Y eso le añade, yo, aparte del motivo por el cual practico pola, aparte de encontrarme con gente hermosa que me ha llevado de la manito a unos lugares muy especiales, es porque no es fácil. Y por consecuencia entonces me siento retada y por lo general esto en mi vida no es muy normal. Y ahora estoy ahí, haciendo una práctica del baile a mis 42 años. Dejando un poco el deporte, ¿cuáles son los derechos de la comunidad LGBT? Básicamente todo aquello que se considera un derecho de la comunidad que no es LGBT. Está bien raro, pero dentro de todo y todo no es un positivo que exista la necesidad de tener que pelear porque se nos incluya en el rubro del feminicidio. Pero hay quien aboga porque las mujeres trans no se nos codifique la violencia en contra de nosotras como si fuera la violencia contra la mujer, cuando claramente sí está marcada por género. Y puedo seguir. La verdad es que mucha gente se pone enfrente de la gente LGBT solamente porque a veces parecería que es porque le saltan. Tú no puedes entrar acá, tú no puedes ir a los baños. Hay gente que aboga en contra de que tengamos el derecho de ir al baño. Sucedió recientemente, ¿no? Sucede mucho. Un caso conocido. Sí. En la Cineteca Nacional. No hay estadística alguna que compruebe que la gente de la diversidad seamos personas agresivas en los baños. Más bien hay muchos cuentos, historias y leyendas. De hecho, hay más estadísticas que topan que la gente que no es LGBT es quien es violenta contra la gente LGBT en los baños. Pero la noción de que la violencia viene de la gente de la diversidad existe y por consecuencia entonces hay gente que aboga porque una como persona trans no puede ir a un baño y es un raro derecho que toca pedir. Yo creo que yo también me merezco el derecho al baño. Claro. ¿De dónde provienen esas leyendas? ¿O quién las inventa? ¿O quién las propaga? Bueno, no puedo poner el dedo encima que esto existe a ciencia cierta por creación de alguien, pero bien que una podría entender que sí hay gente que se dedique explícitamente a malhablar de las diversidades. Y la realidad es que el proceso de la diversidad en general, no solo la diversidad LGBT, pero la diversidad LGBT es gran parte de esto, se volvió partidista. Me parece raro, porque se le llaman derechos humanos, ¿no? Pero es como si tú llevaras una bandera de la diversidad y por consecuencia entonces ahora apoyas a un partido en particular, que solo es el partido de izquierda. Y entonces, pues bueno, lo primero que te queda en la cabeza es, yo creo que sí hay mucha gente LGBT en la derecha, ¿no? Pero por algún motivo lo topan con que si tú tienes una bandera de la diversidad ya estás haciendo un comentario político. Y esto es raro para mí de procesar. Siendo eso lo que es, entonces por supuesto que hay gente desde el proceso partidista que hará comunicación de oposición a la diversidad. Y esto sí es real. O sea, si hay grupos que son grupos de lobbying que se dedican a hacer mala comunicación de la diversidad, suelen ser grupos de ultraderecha radical, espacios como el Frente Nacional por la Familia, y hay esta gente que le gusta hablar todo el día de cómo la diversidad en últimas viene aquí a destrozar la noción de la sociedad. Pero con tu perdón, de nuevo, existimos como personas diversas hace tanto tiempo que la sociedad también se formó alrededor de la gente la diversidad, ¿no? O sea, no es como que alguien en 1996 hubiera hecho clic derecho a añadir trans, ¿no? ¿Y qué tan politizado está el tema entonces? Complejísimo, mucho. Mucha gente lo ha determinado como algo que, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, ya divide de modos marcados los sentires e incentivos de muchas leyes en particular. Entonces, escuchas de cómo, de nuevo, si hay leyes en contra de que vayamos al baño, ¿no? Te topas con que hay mucha gente que lo usa para generar división y en últimas le despierta muchos miedos raros e inseguros a muchas personas. Mucha gente insiste que, y esto es algo que he leído así en pancartas y demás, que el matrimonio LGBT, por ejemplo, va a obligar a que todos los hombres se casen con hombres. Y dan ganas de decir, bueno, eso me suena absurdo y ridículo. Y dos, el que exista el matrimonio igualitario no quiere decir que se elimina el matrimonio heterosexual. ¿Me explico? Que, de paso, también debería ser considerada parte del matrimonio igualitario. O sea, las partes son iguales. Pero el punto es que hay gente que insiste que el que dos hombres se puedan casar, quiere decir que ahora todos los hombres se tienen que casar con hombres. Pero si usted no le gusta el matrimonio entre dos hombres, señor, se puede casar con una mujer. No pasa nada, no se case con un hombre y listo. Lo importante es que existan al tiempo. Entonces, si existe el matrimonio heterosexual, debería existir el matrimonio homosexual. Y esos son los raros derechos por los cuales uno está abogando. Pero hay gente que se posiciona muy en contra y claro que esto es muy partidista y muy político. Y es raro, para mí es raro que esto sea partidista, la verdad. Y el hecho de que dos hombres que se casan tengan hijos adoptados, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, también podemos hablar acerca de cómo hay mucha ciencia de la inseminación y mucha ciencia de cómo funciona lo biológico, que permite que existan muchos casos donde, por ejemplo, dos hombres puedan gestar por su parte. Un caso, por ejemplo, poco hablado. Hay hombres trans. Yo soy una mujer trans, se me asignó hombre al nacer, transicione. Mis papeles ofrele para estar a la mujer. También hay hombres trans que se les asignó mujer al nacer, pero transicionan. Y poseen capacidad de gestar. Entonces, hay hombres que se embarazan. Comencemos por ahí. ¿Qué leyes hay que apoyan a los hombres que se embarazan? Por ejemplo, en el espacio laboral. Vacaciones, descanso, apoyo, pensión. No está tipificado, no está establecido. Y depende del estado, y depende del lugar, y la empresa. Hay mucho que trabajar ahí. Por otro lado, bien que puedo hablar acerca de cómo un hombre trans se puede embarazar, una relación con otro hombre. Y esto es una relación que da los... Pero lo dejo ahí nomás como para dar un ejemplo de cómo esta discusión es mucho más profunda que lo que la gente piensa. Es más complejo y requiere de mucho más análisis. Sí. Esto me hace recordar a aquel atleta mexicano, ganador de una medalla de taekwondo, Mónica del Real. Ricardo, en este caso. Ahora, Ricardo del Real, exactamente, que fue medallista olímpico en México. Claro, sí, claro que sí. Mucho orgullo de paso, lo conozco, tipazo. Y además, gran atleta. Y mucho que decir acerca de qué significa que ahora su medalla sea una medalla mexicana, pero es un hombre, ¿no? Y estas son conversaciones que a mí me parecen, mira, divertidas desde el cómo nos pone a dudar del qué es el género. Porque si lo piensas, no lo es. Pero si el género fuera una situación congénita, algo con lo que nacemos, y que por algún motivo toca intervenir, tenemos la ciencia para curarlo. La ciencia de la información, la ciencia de la medicina, ¿sabes? Tenemos tantos saberes de cómo funcionan los cuerpos que entonces podemos intervenir y cambiarlo. Esto es como si fuera el iPhone 32. Esto nos debería causar asombro, ¿sabes? En México se trabaja la ciencia para que el género sea manipulable, y entonces cada quien donde se identifique lo trabaje a su gusto. Hay una historia acerca del lanzamiento de una de las series de Star Trek, de Viajes a las Galaxias, donde en el 86, cuando lanzan una de estas series, aparece un capitán que es pelón, está calvo. Y entonces se supone que esta serie sucede en el siglo XXIV, y alguien pregunta en una rueda de prensa, disculpe, ¿cómo es posible que en el siglo XXIV no hayan curado la calvicie? Y el creador de la serie se voltea y dice, no, 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 es que no entendieron. En el siglo XXIV, quien quiera ser calvo podrá. Y esa es la diversidad. Entonces, ve como si viéramos la diversidad con esta curiosidad, nos encontramos con que, wow, o sea, tú me estás diciendo que puedes estar con una mujer y un hombre, sí, bisexualidad, pansexualidad, ¿sabes? Me estás diciendo que puedes cambiar el género, wow, qué impresión. Me estás diciendo que en México se está trabajando la ciencia del género, que permite que la gente trabaje muchas identidades alrededor del género. Qué hermoso eso, ciencia mexicana. El motivo por el cual tenemos tan buenos procesos hormonales hoy viene en parte del hecho de que tenemos pastillas anticonceptivas, invento mexicano. Pero eso no lo estamos celebrando. Estamos hablando del odio a la gente. Cuando estamos dejando de lado que hay mucha ciencia, investigación y cosas hermosas que se generan alrededor de aceptar que hay una diversidad. Ofele, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida? Yo vi una vida muy en el desquicio. Entonces, me permite investigar cosas muy raras. ¿Actúas? Sí. ¿Comedia? Hago comedia, soy youtuber y tiktoker y tengo 42 años y soy dueña de mi propio negocio, soy comunicadora, pero hago baile pole y conozco gente como tú. Y yo a veces siento que en algún momento le pedí un deseo al genio de la botella y me lo cumplió. Y ahora tengo esta cosa hermosa que me rodea, que es poder conocer a toda la gente de la diversidad. Porque además a mí me pasa que a veces llega la gente en la calle y me abrazo como comunicadora. Eso para mí es especial, es muy bonito. Y en general recibes un buen trato. La verdad es que sí. ¿O no? Sí. Ojo, soy una persona también muy privilegiada. Soy dueña de mi propio negocio. Vengo de alto estudio y he podido hacer mi propia empresa. Estudié física. Tengo una maestría. ¿Sabes? También hay que dejar también ahí presente que, o sea, soy una persona que se lee como blanca en México. ¿Me explico? O sea, hay muchas cosas ahí que hablan al privilegio. Y entonces, dentro de todo eso, claro que también yo acepto. Pero la verdad es que mi vida es hermosa y deliciosa porque convivo con la diversidad y entonces vivo asombrada de todo. No hay cosa que me rete desde el miedo, sino más bien me reta desde el cómo hago para entender esto. Sí. Y cuando no se tienen estas circunstancias favorables de las que me estás hablando, ¿qué tan complicado puede ser? Claro. La verdad es que, afortunadamente, también tengo una... ¿Por qué tan cruel? Sí, puede ser muy cruel. O sea, en mi caso en particular, pues, me han tocado unas muy secas y muy serias. La gente a veces es, para usar palabras colombianas, muy mierda. Pero también hay que hablar acerca de cómo, detrás de todo, afortunadamente, yo tengo una gran red de apoyo, una familia hermosa que me cuida mucho, incluido familia elegida, incluido mi pareja. Y, de paso, mi pareja es una persona transnacional, inmigrante a México. Y, entonces, también hay mucho que hablar de eso, porque también inmigrar es una parte de una minoría, ¿sabes? O sea, tú convivir con ser colombiana en México, también puedo hablar mucho de eso, sin ser trans. Y, entonces, se puede poner muy difícil, es verdad, y escuchas historias horribles. Mira, soy influencer. Me han escrito personas muy jóvenes, ¿sabes? Cosas como, hola, Ofelia, soy menor de edad, tengo 16 años, y me acaban de correr de casa por tener el cabello largo, porque eso va en contra de las reglas de la familia. No sé si soy trans o no, pero no sé qué hacer. Y tiene 16 años, yo no sé si le puedo decir a esta persona ni siquiera que va a trabajar, ¿sabes? Y me está diciendo que se va a quedar en la calle. Y lo que yo pienso es, qué padre o qué madre está en disposición de correr a su hijo o hija de la casa por una cosa tan fina, con tener el cabello largo, ¿sabes? Solamente porque eso le asusta una supuesta homofobia, ¿no? Da mucha rabia. Y, claro, las historias son horribles desde ahí, ¿no? Porque, entonces, tú escuchas de gente de la diversidad que desde el colegio no las dejan estudiar y en casa no las dejan estar, y en el trabajo no más sino que digan algo y ya les van corriendo, y, entonces, buscan apoyos, y la situación de apoyo a veces no puede dar mucho apoyo. ¡Guau! O sea, hay que también sentar cabeza de que el sistema entero actúa muy en contra de la diversidad. Y yo por eso, de ahí viene el cuento de los abrazos. Yo siempre digo, si conocen a alguien de la diversidad, denle un abrazo. Cuiden a esa persona. Que, de paso, mucha más gente está en la diversidad de lo que creemos, solamente que mucha gente ha aprendido a negárselo. Y yo creo que es otra conversación que hay que tener. Ofeilia, muchísimas gracias por estar aquí. Qué interesante escucharte, qué interesante tu conversación. Gracias por abrir este espacio y sobre todo este tema. Me dan ganas de llamarme esa banderita que está muy bonita. Y celebro mucho poder estar acá. Esto es muy especial y es muy bonito que pongamos en esta conversación porque hace 10 años puede que no hubiéramos podido hablar. Me alegro mucho. Que te vaya muy bien. A ti. Muchas gracias. Enme aquí con Ofelia Pastrana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!